Hola, soy Tony Aguilar de Los 40 Principales y desde hace muchos años colaboro con varias ONGs porque me hace sentirme bien. La verdad es que me gusta sentirme útil para alguien que está pasando un mal trago y que podemos ayudar. Y también estar involucrados en proyectos, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente para este planeta que tanto nos necesita. Así que por eso estoy aquí hoy para pedirte que el próximo día 8 de junio te sumes a la campaña Somos. Unidos para cambiar el mundo. Es tan fácil como coger cualquier prenda y colocártela, pero eso sí, te pedimos que lo hagas al revés. Vamos a llamar la atención de la gente y queremos que todo el mundo pregunte por qué llevamos una prenda al revés. Pues muy sencillo, porque queremos darle la vuelta a todo esto. Estamos unidos para cambiar el mundo. Así que ya lo sabes, 8 de junio, únete a la campaña Somos.